Pero ve acá, ¿qué ha hecho Tommy Galán? Muchacha, echa para acá. Te vengo a explicar ahora. Todas las obras que Tommy gestionó por San Critova, si te hablo de salud. Tommy gestionó Falmacha para el pueblo, remodeló el hospital en la provincia. El 64% con seguro familiar, la gente vive confiado en tarde, mañana y noche. Porque en caso de emergencia está el sistema 9-11. Hablando de educación, escucha pa' que te duela. Gestionó tres politécnicos y más de 60 escuelas. Todo con tan entendida, pues es una bendición. Y mil estudiantes graduados en inglés por inmersión. Legisló para ayudar a los micros empresarios como ellos se lo merecen. Consiguiendo buenos préstamos y bajos intereses. Y la calidad de vida mejoró la situación. Con cinco estantes partidos, 30 centros de atención. En cuanto a tecnología, no nos podemos quejar. Porque esta provincia tiene 40 puntos Wi-Fi. Tommy siempre está presente, trabaja a tiempo completo. Y no solo son palabras para aprueben todos los hechos. Y si hay algo falta por hacer, porque el tiempo no le da. Por eso este pueblo quiere con Tommy, con traño más. Y votaremos. Palenque, Lleguas, de Cambita, Cacao. Dice, Sena, Guaya, San Antonio, Lavapié. Por lo nuevo, la Monaga, lo nuevo, Villavería, Villata, Gracia, Villegas. Ay, Nané, Guantillo, Mare, Vieja, Barrio, Nuevo, Los Molina, Canatica. 5 y 4, los chifueyes de Medina, de la Toma, de Mocu. 24 de abril, en el centro de la ciudad, la gente ya programan. Que el senador de Sanquitoba se llama Tommy Galán. Programan, programan. Tommy Galán. Programan, programan. Tommy Galán. Ey, y ponte tu macarilla. Y de botas.